Música Querida familia, esta época de cuaresma el Señor nos invita a adentrarnos al misterio de estos 40 días, adentrarnos a sus sufrimientos, adentrarnos a este misterio pascual de su sufrimiento, muerte y resurrección. Hoy en día en nuestra sociedad tratamos de evadir a toda costa el sufrimiento, pero Jesús nuevamente en estos 40 días nos invita a entrar dentro de ese sufrimiento, para que también así con Él podamos nosotros vivir en la esperanza, en la esperanza del final de estos 40 días que es la resurrección. Que estos 40 días, querida familia, realmente pongamos nuestros sufrimientos en los sufrimientos de Jesucristo. Nos podamos adentrar a su pasión, a su muerte y resurrección. Música 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 Música